Es uno de los ocho distritos de la provincia de Canchis. Su atractivo principal es su hermosa iglesia. Acá tengo mi guía turística Checacupe. Lo primero que vamos a conocer es el Templo Colonial, construido en 1575. Además de ser considerada como una de las más bellas del departamento, tiene la imagen de la Inmaculada Concepción más antigua de Cusco. ¿Ya has visto? ¡Buenitos! Ah, los adornos solo los tienen las solteras. Y a 10 pasos de la plaza encontramos el Circuito de los Puentes. Aquí vemos un puente de la época Inca, un puente colonial y un puente moderno. ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¿No sabes qué lindo se ve acá? ¡Qué lindo! ¡Y aquí está el otro puente! ¡Gracias!